¿Qué es lo que el maestro quiere? Ahí las vamos a poner. Hemos acordado también de mantener los dos pájaros, las dos palomas, la importancia que tiene esto también allá en San Antonio como un símbolo del renacer de esta ciudad, del renacer de nunca volver a esas épocas de violencia y el maestro sabe que solo le tenemos cariño, admiración y para nosotros es un orgullo estar acá con él. Mire, la felicidad de tantos turistas hoy acá venir y encontrarse aquí con el maestro, es el gran regalo realmente para ellos, ¿no maestro? Gracias, gracias siempre, gratitud eterna de esta ciudad y de este país con usted y bueno, usted sabe que lo que usted diga aquí lo hacemos.